Mi gente, todos sabemos que el alza de la gasolina es una parte de la responsabilidad fiscal del Estado para equilibrar la economía del país. Pero hay muchas personas que no lo entienden y sienten que su bolsillo se ha visto afectado porque lo que van a decir es, no, la gasolina aumentó y yo ¿cómo hago? Entonces salimos a las calles a preguntarle a los taxistas, a los motociclistas, ¿cuál ha sido el problema para su bolsillo y en qué repercute? Con base a la comparación 2022-2023 en el alza de la gasolina y esto fue lo que dijeron. Claro, sí, eso de hecho, eso es algo que va como que ligado ahí, el precio de la gasolina aumenta las cosas. Siempre ha sido así, todo el tiempo se ha manejado que apenas sube la gasolina, sube todo directamente. ¿Le deja? Pues sí, algo recoge uno, siempre lleva algo, pero está más dura la cosa, está más difícil la cosa así. Y a medida que van pasando los días, la cosa va siendo más difícil. Afecta mucho, nos está afectando mucho porque el año pasado trabajaba uno todo el día, más o menos corría 150 kilómetros, 28, 30 mil pesos. Actualmente uno trabaja todo el día con el mismo quilometraje y se está gastando 45 mil, 50 mil pesos, que deja de llevar uno 20 mil pesos para la casa uno, porque también por la ilegalidad, el manejo de taxis está complicado también y ahora con el precio de la gasolina nos terminaron de... Ahora mirando, ¿sí le deja lo que es la tarifa? No, no, a veces se queda uno debiendo porque, ajá, tiene uno que llevar plata para la casa. La cosa está bastante complicada. ¿La canasta familiar influye mucho por eso? Mucho, mucho, porque es que a lo que sube la gasolina suben los fletes y a lo que suben los fletes cobran más caro el arroz, las verduras, todo, porque sube todo. Al subir la gasolina sube todo. A la economía todo tiene que subir, uno tiene que subirle el precio a las tarifas a las personas, se quejan. Todo está subiendo, la gasolina estaba a 11 mil 500, 10 mil 800 y ahora está a 12 mil 400, todo está más caro, hay que subir todo. ¿La canasta familiar? La canasta familiar está cara, los productos, un huevo 800, un plátano 1500, vamos como Venezuela, jodido. ¿Le afecta la gasolina con la canasta familiar? Claro, claro, lógico, porque está muy caro y eso no, ahora es poquito, uno echa el galón y eso no dura nada. ¿Con cuánto llena el tanque? Ahorita, antes se llenaba con 25, ahora está llenando con 35 mil pesos. ¿Al diario alcanza? No, 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 no alcanza, no alcanza, tiene que echar. Ni para comprar la carne, ni para... Nada, nada, no queda nada, ahora se está haciendo son 30 mil, 35 mil pesos y si uno no es dueño de moto, queda en la olla. Oye viejo, en todo, imagínense, ya la gasolina está a 12 mil 50 pesos, las carreras, o sea, combustible, viejo, ya echaba 50 mil, ahora estoy echando 60 y pico, si me entiendo, todo se va alzando, entonces no se está viendo con las carreras, hay gente que no quiere pagar 8 mil, sino 7 mil, a veces 6 mil, entonces imagínense, y la canasta familiar subiendo, eso nos afecta mucho a todos los otros crímenes taxistas, mi amigo. Gracias. 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 Gracias.